¿Qué es la legislatura de Menudo? Yo quiero hacer una valoración muy positiva del trabajo de la mesa de ordenación, es decir, se ha venido trabajando muy bien, se está trabajando francamente bien desde hace muchos meses, esto empezó en octubre y la mayoría de los asistentes a la mesa han reconocido que el trabajo que se había hecho es un trabajo muy útil para Castilla y León y que pocas comunidades como la nuestra tienen hecho este trabajo. El puntear todas las funciones que tienen asignadas unos y otros. Nosotros vamos a seguir trabajando, toda la mesa ha quedado en seguir viniendo a las reuniones, eso es importante, a seguir trabajando. Yo he invitado en un momento determinado, si algún miembro de la mesa no quería seguir viniendo, que lo dijese para evitar tenerle que convocar. Todos los miembros de la mesa han quedado en seguir trabajando. Distinto es que al final se consiga el gran acuerdo político, eso es complicado, lo saben ustedes, porque hay posturas muy enfrentadas. Es decir, hay planteamientos de suprimir las diputaciones frente a otros planteamientos que es modernizar y potenciar las diputaciones, pero eso no quita que aunque no se consiga el gran consenso político, no quita para que entre todos estemos trabajando para poner en marcha el mejor modelo para nuestra comunidad autónoma, que como saben ustedes tiene muchas peculiaridades, muchísimas peculiaridades, una comunidad autónoma que tiene 2.248 municipios, donde el 76% tiene menos de 500, una comunidad autónoma que tiene más de 2.300 entidades locales menores, una comunidad autónoma que tiene un territorio amplísimo, con la población muy dispersa. Lo que estamos convencidos todos es que estamos trabajando por el mejor modelo para Castileón y ahí vamos a estar todos trabajando. Insisto, en la próxima convocatoria van a acudir todos los miembros a la mesa de ordenación. Yo les he preguntado y me han dicho que todos iban a acudir. Hemos visto las funciones de las diputaciones, como quedan, las funciones de los distritos, como quedan, las funciones de los municipios, dependiendo de tamaño, como quedan. Yo les informo que a partir de pasado mañana voy a enviar una carta, esta carta a todos los alcaldes de Castilla y León, a todos los alcaldes de todos los municipios de Castilla y León, 2.248, una carta que va acompañada de una documentación y de una serie de… se le clarifican algunas cuestiones, se le explican algunas cuestiones, pero sobre todo donde se le presentan las funciones que van a tener dependiendo del tamaño de ese municipio. ¿Para qué? Para que durante un mes hagan aportaciones, hagan sugerencias, hagan comentarios, hagan críticas, que fue mi compromiso con todos los alcaldes. Dirigirme a todos después de esta mesa para que todos conozcan lo que ha pasado hoy en la mesa, cómo han quedado la distribución competencial, para que durante un mes o un mes y una semana me hagan llegar comentarios, sugerencias, recomendaciones y demás. Yo estoy convencido que este es el mejor modelo para Castilla y León, que es un modelo muy pensado, muy reflexionado, muy trabajado, que no es una improvisación, que llevamos más de un año y medio, ya en la pasada legislatura presentamos las bases de este modelo y que creemos que es lo mejor para los ciudadanos de esta comunidad, sobre todo los ciudadanos del medio rural, porque lo único que persigue es hacerles la vida más fácil, más cómoda, más ágil, con menos burocracia y además prestarles mejores servicios y de forma más eficiente. Gracias por ver el video.